oración de la noche en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oremos en esta serena y tranquila noche elevo mi alma a dios agradecido por las bendiciones que he recibido a lo largo del día y por su amor infinito que me rodea en este momento de paz ruego por la paz en el mundo para que todas las naciones encuentren el camino hacia la reconciliación y la justicia y que podamos vivir en armonía como hermanos y hermanas bajo la guía de la fe en esta oscuridad encuentro consuelo en la luz de cristo quien es la estrella que guía mi camino y la fuente de esperanza en medio de las dificultades encomiendo a todos mis seres queridos a la protección divina pidiendo que les conceda salud felicidad y fortaleza espiritual padre celestial te agradezco por el don de la vida y la oportunidad de experimentar tu amor y misericordia en cada momento confío en que tu gracia me acompañará en mis sueños esta noche y me despierte mañana con un corazón agradecido y renovado para servir a los demás y seguir tu camino de amor y servicio que la virgen maría madre de nuestro salvador interceda por nosotros esta noche y nos guíe hacia la presencia de su hijo amén